Luz del frío Luz del frío Luz del frío Y busco el amor ingrato Que rompe mil corazones Lo que no es pasar el rato Y busco el amor ingrato 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. Gracias. Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y 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